Oye, casi la del 10 La del 10 La marcha con 5 segundos? Si, mi nombre está en la mierda ¿Te gusta la venga? Si, me encanta Si, no sé qué pasó Ese día, pero... ¿Y no me crees? Si Yo comí, pero... La segunda... La segunda... Está difícil, es una casa Lo único que va a hacer es poder ser como... Que sincero! En B.J. no creo que haya... Como que ya está poniendo la cerra 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 y y y y y y y y